Buenas tardes y ya estamos aquí de vuelta con el mesón que ha preparado Maga de alimentos de alta frecuencia y de baja frecuencia. Alta frecuencia y baja frecuencia que nos van a repercutir enormemente en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud. Maga, ¿qué significa esto de alta frecuencia y baja frecuencia? Bueno, básicamente hay alimentos que, sabiendo que todo es energía, nosotros somos energía, las cosas son energía, las plantas, los animales, todo es energía. Para que nosotros extraigamos la energía que nuestro cuerpo requiere, hay alimentos que bajan mucho tu frecuencia vibratoria para poder extraer energía de ahí. Entonces, estábamos hablando que nosotros somos una batería, ¿verdad? Eso es algo que siempre tenemos que recordar. Una batería que para que funcione bien y no aparezcan estos mecanismos de defensa, Ale, que nos agotan, que nos chupan más de energía todavía, lo que tenemos que hacer es estar equilibrados, elevar nuestra frecuencia vibratoria, aumentar la energía vital. Entonces, nosotros debiéramos equilibrar el consumo de la energía, además de todo lo que conversábamos recién, de lo que pensamos, de lo que sentimos, etcétera, que está todo cargado allí. Entonces, aquí, en esta parte del mesón, yo les tengo los alimentos que son de más baja frecuencia vibratoria. Pero antes de que digas los de más baja frecuencia vibratoria, ¿qué implica? Si ya sabemos lo que implica consumir alimentos de baja frecuencia, que es donde se instalan todas esas energías, ¿qué implica con los de alta frecuencia? ¿Qué implicaría consumir los de alta frecuencia? Ah, sí, buena pregunta. Buena pregunta. Porque estamos tomando conciencia plena con los alimentos. Exacto. Si yo consumiera, si mi dieta en equilibrio estuviera más potenciada hacia los alimentos de alta frecuencia, entonces, ¿qué voy a tener? Un estado más armónico, voy a estar más en paz, voy a poder discernir. Recién hablábamos, ¿cierto? O sea, si yo estoy en plenitud, estoy contento conmigo, estoy tranquilo, estoy en armonía, tengo la batería cargada, mire el mecanismo que se produce inconscientemente. Entonces, pensemos, si yo soy una batería, baja la cantidad de energía vital. Si baja la cantidad de energía vital, entonces, ¿qué significa? Que soy cansado, me enojo, rencoroso, me falta vida de todo. ¿Cierto? Me falta vida. Baja la cantidad de energía vital, me falta vida. ¿Y qué es lo que quiere el ego, Ale? El ego quiere hacer eso. El ego quiere vivir. Sí, no quiere que tú te conectes contigo mismo, porque si tú te sanas y subes la energía, el ego muere. Claro, claro. Y en eso, los alimentos de baja vibración que están acá en este mesón justo negro, que lo pusimos negro con su qué, por la baja energía. Por la baja energía. ¿Qué significa baja energía? De aquí vamos a entender que nada es bueno ni nada es malo. Solo es alta frecuencia vibratoria o baja frecuencia vibratoria. Entonces, si a mí me falta energía vital, va a aparecer los mecanismos de defensa de mi ego, porque el ego, en el fondo, ¿qué es lo que quiere? No es tanto que quiera vivir. Él no quiere morir, no quiere desaparecer. Obvio. Entonces dice, me falta vida y tengo que ponerme alerta. Y ahí se activan todos estos mecanismos. Entonces, imagínate, me estresé, me preocupé, ando corriendo, no tengo tiempo para mí, mil cosas que hacer en este mundo moderno. Excusas, todo excusas. Lleno de excusas, porque respirar, respiro igual, ¿verdad? Solo hay que ponerle conciencia. Exactamente. Entonces, bajo la energía vital, aparecieron los mecanismos. Y además, mi dieta se carga hacia alimentos de baja frecuencia. ¿Y cuáles serían, Mayita, esos alimentos de baja frecuencia? Para ir explicando y yo los voy mostrando. Y les invitamos a todos ustedes que tomen nota, por favor. Vaya mostrando usted. ¿Va a partir por el pollo? Por esta carnecita roja. Por esta carnecita roja. Esa carnecita roja. ¿Qué pasa con la carnecita roja? Las carnes rojas, dentro de las carnes, son las que tienen más baja frecuencia vibratoria. Los animales tienen una conciencia colectiva a nivel de conciencia y energía. Es un nivel de conciencia, obviamente hay una diferencia entre nosotros, ¿cierto? Y los animales. Exactamente. Que es justamente el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué hay aquí? Una conciencia colectiva de muy baja vibración, que es los instintos. Entonces, potencia tus reacciones instintivas, aumentas esa energía en ti. La energía instintiva, ¿de qué? De sobrevivencia, de miedo, de violencia, etc. Yo no estoy diciendo que no comas carne. Come. O sea, con la carne... Agota la experiencia. Con la carne, ¿de cuándo ves? Si comiéramos siempre carne, estaríamos en un equilibrio vital. Exactamente. Hay que buscar siempre el equilibrio. Pero, escúchate tú, pero sabiendo que si esta energía que yo voy a estar consumiendo tiene códigos, tiene vibraciones de muy baja frecuencia y yo quiero vivir armónico, entonces tengo que equilibrar y tengo que compensar. Entonces, la carne roja, dentro de las carnes, es la que tiene más baja frecuencia vibratoria. Se refleja, ¿cierto?, en ciertas enfermedades que aparecen. Es súper bonito lo que acabas de decir, porque... Espera, que esto se había volado, lo colocamos. Es súper bonito lo que acabas de decir, porque además la vaca es un animal sagrado en la India. ¿Sabéis por qué es tan sagrado? La palabra vaca en sánscrito significa palabra. Claro. Por eso ellos veneran a la palabra. La palabra. Y el occidental, perdón por la expresión, se pasa la palabra por ahí. Y por eso las personas están tan enfermas. Sí, claro. Porque yo te doy mi palabra de que hago... Y después no lo hacen. Porque se comen algo sagrado. Al alma. La vaca es un animal sagrado porque literalmente significa palabra. Y la palabra tiene un valor. Dios nos dijo, no es el mal lo que entra por la boca del hambre, sino lo que sale de ella. Lo que sale por tu boca. Exactamente. No te preocupes tanto lo que entra, sino lo que sale. Es muy fuerte. Es energía, vibración. Entonces, súper bonito. Gracias.